¡Aquí te quedas! ¡Aquí te quedas! ¡Aquí! ¡Aquí en mi corazón! ¡Por siempre! ¡Y para siempre! ¡Y ya ven! ¡Y su robo! ¡Ya tu ruana! ¡Y Karina, Karina! ¡Vean! 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 ¡Aquí te quedan al culo! ¡Y donde está la parejita más alegre! ¡Y la parejita más alegre! ¡Y arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Cánse la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora sí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Gargin! ¡Y cuando este ruido va a salir una bulla! ¡Ven! 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 ¡Dónde están los pobres! ¡Ven! ¡Sortelo, sortero, sortero, sortero! ¡Sortelo! ¡Aquí! 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 ¡María! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Que chica su mundo! ¡Que chica su mundo! ¡Que chica su mundo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo se va a ir a ver? ¡Dónde la buen cinta! Con el sartén yo cantaba Y no pude con el calor De repente yo la miré ¡Aunas si kamego kita! ¡Aunas si kamegochí o! ¡Toque guay por favor, de repente! ¡Aunas si kamego kita! ¡Unan ang恋 de la lectura! ¡Oye! ¡Aunas si kamegochí! Una ruta para polima ¡Papi, papi, papi! ¡Bakik short! ¡Si nega ni opositoras! ¡Bakik, takit mo! ¡Wow, kistanda wa la silen! Y para todos los que cuento bien, poquitando corazones ¡Ven! Absolutamente pregunté, ¿cómo de qué se llamaba? Eseguita me respondió, ¿qué se llamaba Sandrita? Absolutamente pregunté, ¿cómo de qué se llamaba? Eseguita me respondió, ¿qué se llamaba Sandrita? Y como estamos en el fondo, en el fondo, en el fondo, la parejita va a salir del fondo ¿Quién es la mayoría de ellos en el fondo? ¡Molita, molita, vea! ¡La volcí, la volcí, la volcí, la! ¡Molita, volcí, la volcí! ¡Eso! ¡Ven! ¡Los chicas de corazones! ¡La gente que se llama un fondo, para los ruedas! ¡Las chicas van a chocando a termesita! ¡Mas será bonita por allá! ¡No se chumará solito, vea! ¡Oye! ¡Auque sea la chichita, vea! ¡Qué hace la chichita! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, las chicas solteras! ¡Molita, volcí, la volcí, la! ¡Con siempre y para siempre! ¡Y se cuido, cabeza y mundo! ¡Vamos a seguir con ustedes! ¡Y para todos los que quieren cantar, no! ¡Aconocemos hacia atrás! ¡Venemos, venemos, 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 venemos! ¡Y a través de arriba, a ver! ¡Y para ti, puertoriano, un saludo, un cariño! ¡Y a los demás, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!